Capricornio la llamé, es mi isla interior No me iría allí sin ti, ni jamás lo pensé En tu risa soy el mar, no parece un mal lugar No tiene dirección, ni hay forma de llegar Si no hubo una invitación, a no salir y amar El diario y un café, y tus besos después Una pieza lenta que algún día bailé Todo esto y mucho más, en mi ciudad personal No habrá lugar mejor, no busques mucho más Elige un buen rico, y olvídalo de paz No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé No me iré allí sin ti, ni jamás lo pensé